La reina de las nieves Sexto episodio La lapona y la finesa Hicieron alto frente a una casita de aspecto muy pobre. El tejado llegaba hasta el suelo y la puerta era tan baja que para entrar y salir la familia tenía que arrastrarse. Nadie había en la casa aparte de una vieja lapona que cocía pescado en una lámpara de aceite. El reno contó toda la historia de Margarita aunque después de haber relatado la propia que estimaba mucho más importante. La niña estaba tan aterida de frío que no podía hablar. Pobres, dijo la mujer lapona, lo que les queda aún por andar. Tienen que correr centenares de millas antes de llegar a Finlandia que es donde vive la reina de las nieves y todas las noches enciende un castillo de fuegos artificiales. Escribiré unas líneas sobre un bacalao seco pues papel no tengo y lo entregaréis a la finesa de allá arriba. Ella podrá informaros mejor que yo. Y cuando Margarita se hubo calentado y saciado el hambre y la sed la mujer escribió unas palabras en un bacalao seco y recomendando a la niña que cuidase de no perderlo lo ató al reno el cual reemprendió la carrera. Seguía rechinando en el cielo. Durante toda la noche lucieron magníficas auroras boreales azules. Luego llegaron a Finlandia y llamaron a la chimenea de la mujer finesa ya que puerta no había. La temperatura del interior era tan elevada que la misma finesa iba casi desnuda. Era menuda y en extremo sucia. Se apresuró a quitar los vestidos a Margarita así como los mitones y botas ya que de otro modo el calor se le habría hecho insoportable. Puso un pedazo de hielo sobre la cabeza del reno y luego leyó las líneas escritas en el bacalao. Las leyó por tres veces hasta que se las hubo aprendido de memoria y a continuación echó el pescado en el caldero de la sopa pues era perfectamente comestible y aquella mujer a todo le hallaba su aplicación. Entonces el reno empezó a contar su historia y después la de Margarita. La mujer finesa se limitaba a pestañear sin decir una palabra. Eres muy lista, dijo el reno. Sé que puedes atar todos los vientos del mundo con una hebra. Cuando el marino suelta uno de los cabos tiene viento favorable. Si suelta otro, el viento arrecia y si deja el tercero y el cuarto entonces se levanta una tempestad que derriba los árboles. ¿No querrías procurar a esta niña un elixir que le dé fuerza de doce hombres y le permita dominar a la reina de las nieves? La fuerza de doce hombres, dijo la finesa. No creo que sirviera de gran cosa. Y dirigiéndose a un anaquel cogió una piel arrollada y la desenrolló. Había escritas en ellas unas letras misteriosas y la mujer se puso a leer con tanto esfuerzo que el sudor le manaba de la frente. Pero el reno rogó con tanta insistencia en pro de Margarita y ésta miró a la mujer con unos ojos tan suplicantes y llenos de lágrimas que la finesa volvió a pestañear y se llevó al animal a un rincón donde le dijo al oído mientras le ponía sobre la cabeza un nuevo pedazo de hielo. En efecto, es verdad, Carlitos está aún junto a la reina de las nieves a pleno gusto y satisfacción persuadido de que es el mejor lugar del mundo pero ello se debe a que le entró en el corazón una astilla de cristal y en el ojo un granito de hielo hay que empezar por extraérselos de lo contrario jamás volverá a ser como una persona y la reina de las nieves conservará su poder sobre él. ¿Y no puedes tú dar algún mejuje a Margarita para que tenga poder sobre todas esas cosas? No puede darle más poder que el que ya posee ¿no ves lo grande que es? ¿no ves cómo la sirven hombres y animales y lo lejos que ha llegado a pesar de ir descalza? Su fuerza no puede recibir la de nosotros está en su corazón por ser una niña cariñosa e inocente Si ella no es capaz de llegar hasta la reina de las nieves y extraer el cristal del corazón de Carlos nosotros nada podemos hacer A dos millas de aquí empieza el jardín de la reina ¿tú puedes llevarla hasta allí? Déjala cerca de un gran arbusto que crece en medio de la nieve y está lleno de vallas rojas y no te entretengas contándole chismes vuélvete aquí enseguida Dicho esto, la finesa montó a Margarita sobre el reno el cual echó a correr a toda velocidad ¡Oh, me dejé los zapatitos y los mitones! exclamó Margarita al sentir el frío cortante pero el reno no se atrevió a detenerse y siguió corriendo hasta llegar al arbusto de las vallas rojas Una vez en él hizo que la niña se apease y la besó en la boca mientras por sus mejillas resbalaban grandes y relucientes lágrimas Luego emprendió el regreso a galope tendido La pobre Margarita se quedó allí descalza y sin guantes en medio de aquella gélida tierra de Finlandia Echó a correr tan deprisa como él le era posible Vino entonces todo un ejército de copos de nieve pero no caían del cielo el cual aparecía completamente sereno y brillante por la aurora boreal Los copos de nieve corrían por el suelo y cuanto más se acercaban, más grandes eran Margarita se acordó de lo grandes y bonitos que le habían parecido cuando los contempló a través de una lente Sólo que ahora eran todavía mucho mayores y más pavorosos Tenían vida, eran los emisarios de la reina de las nieves Presentaban las formas más extrañas Unos parecían enormes y feos erizos Otros eran como gordos ositos de pelo y resuto pero todos tenían un brillo blanco y todos eran vivos Margarita rezó un Padre Nuestro y el frío era tan intenso que podía ver su propia respiración que le salía de la boca en forma de vapor Y el vapor se hacía cada vez más denso hasta adoptar la figura de angelitos radiantes que iban creciendo a medida que se acercaban a la tierra Todos llevaban casco en la cabeza y lanza y escudos en las manos Su número crecía constantemente y cuando Margarita hubo terminado su Padre Nuestro la rodeaba todo un ejército Con sus lanzas picaban los horribles copos haciéndolos estallar en cien pedazos y Margarita avanzaba segura y contenta Los ángeles le acariciaban manos y pies con lo que ella sentía menos el frío y se dirigió rápidamente al Palacio de la Reina de las Nieves Pero veamos ahora cómo lo pasaba Carlos quien no pensaba ni mucho menos en Margarita ni sospechaba siquiera que estuviese frente al Palacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video